Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos. Estamos un nuevo día para hacer tu lectura en el día de hoy. Espero que en el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti. Comenzamos la lectura con el tema laboral, profesional y económico para las personas que estáis en una relación sentimental. Y luego vemos el tema sentimental. Ahora tema económico y laboral. Bueno, bueno, en el trabajo las cosas no están muy allá. A ver, vamos a ver. Hay alguna persona por ahí que te está un poco martirizando, te está un poco molestando. Puede ser algún superior, algún jefe, algún compañero de trabajo, pero esta persona tiene doble cara. Actúa de distinta manera cuando habla contigo, cuando está delante tuyo y por detrás es otro tipo de persona. Esta persona es un poquito falsa. No actúa, digamos, no actúa bien, actúa un poquito por detrás. Tú vas a recibir una comunicación, una llamada, un correo, una carta. Algo vas a recibir que lo estás esperando hace mucho tiempo como una resolución o algo de un tema laboral de atrás. O también puede ser una comunicación de algo nuevo que tú estás esperando para empezar algo nuevo laboralmente, profesionalmente. Esto llega rápido. Esta comunicación que tú esperas viene rápido. Algunos es una comunicación que va a llegar que no esperáis, que no sabéis. Para muchos hay un nuevo comenzar, pero no es donde vosotros residís habitualmente. Es algo que tú vas a empezar, pero lejos de donde normalmente tú resides, tú vives. Entonces, esta decisión que muchos vais a tomar de marcharos, de salir de vuestro entorno para empezar una andadura profesional, os va a reportar muchísimos beneficios, tanto a nivel personal, de satisfacción personal, como a nivel económico. Va a haber también una persona que te va a ayudar económicamente. Una persona mayor que va a estar a tu lado para un poco lo que necesitas en momentos de necesidad. Esta persona, tú vas a acudir a esta persona y esta persona te va a echar una mano económicamente. Te va a ayudar bastante. Vienen cambios, cambios rápidos. Sobre todo en el tema laboral. Hay como mucho movimiento, van a venir cosas nuevas, diferentes, ofertas diferentes y hay como muchos cambios. Para los que hacéis normalmente inversiones, precaución, precaución, precaución. Siempre que hagáis algún tipo de inversión, algo que conozcáis, algo que estéis dominando. Que no sea algo que porque os han recomendado, porque os han dicho, sino que sea en cosas que vosotros podáis dominar. Bueno, y ahora vamos a ver temas sentimentales para los que estáis en una relación de pareja. Muchos estáis en una relación con una persona que es como que tiene mucho carácter, tiene un carácter fuerte. Es una persona con mucho empuje, pero tiene bastante carácter. Esta persona también es un poquito celosa, pero bueno, hay amor. ¿Qué es lo importante? Como siempre digo, lo importante es que hay amor. Va a haber mucha abundancia en la relación. Nos va a faltar el dinero, ¿eh? Para nada. Hay bastante abundancia. Con lo cual, os va a permitir hacer muchos cambios y muchas mejoras dentro de vuestro entorno familiar, dentro de vuestra casa. Vienen momentos también que os vais a reunir con familiares para algún evento que va a surgir dentro de la familia. Algún evento. También para muchos vais a vivir un proceso de desconfianza con la pareja. Aunque tenéis mucha unión, pero va a pasar algo que vas a desconfiar. Te va a empezar a pasar por la cabeza muchas cosas. Porque vas a enterarte de algo, vas a descubrir algo. Vas a descubrir alguna cosa que no te va a gustar y que te va a hacer volar la cabeza. Y vas a empezar a lo mejor a ver o a pensar cosas que realmente no son como nosotros la estamos viendo. Es mejor, antes de dar un paso, comunicarse, hablar y aclarar las cosas. Pero va a haber algo que te va a hacer pensar mal de tu pareja. Es como que va a haber algo que te va a desilusionar o te va a desencantar algo. ¿Vale? Bueno, continuamos con tu lectura. Vamos a ver ahora para las personas que no tenéis una relación sentimental. Y vamos a ver lo primero el tema economía y el tema laboral profesional. Alguien conocido, alguien que tú conoces, alguien de mucha confianza, un amigo, puede ser una amiga, te viene a hablar para empezar algo. O te viene a ofrecer un trabajo o te viene a hablar cómo ganar dinero de esta manera, de esta otra. Te puede hablar de alguna inversión que está haciendo para que tú hagas lo mismo. Pero esa persona te va a hablar con confianza, te va a hablar sin mentiras. No te está mintiendo, no te está engañando. Y además es alguien que te aprecia, que te quiere. Y te va a ofrecer algo. Te va a ofrecer algo para que tú puedas salir del estancamiento económico que puedas tener en estos momentos. Esta persona te va a ayudar. Vienen cambios. Algunos os vais a cambiar de empresa. Otros hasta de domicilio. Vais a vivir en otro sitio. Estás pasando un momento de... ¿Cómo te diría yo? Como de inestabilidad. De inestabilidad profesional, de inestabilidad económica. Pero esto es algo pasajero. Esto es algo pasajero. Es como una tormenta, ¿no? Que hay que esperar a que pase la tormenta para empezar a ver el sol. Bueno, pues estamos en esos momentos. Algunos de vosotros vais a tener un recorte. O bien en vuestro sueldo, en vuestros ingresos. Viene como un recorte de que disminuyen los ahorros. Mucho cuidado con las inversiones también para las personas que hacéis inversiones. Mucha precaución porque hay un recorte en tus ahorros. Un recorte en el tema económico. Como una pequeña pérdida. Así que mucho cuidado controlar esto. Porque esto va a pasar próximamente. También muchos podéis sufrir un engaño en cuanto a temas económicos, temas de dinero. Una pérdida o un robo. Por eso sale muy marcado el tema de recorte de ingresos o de ahorros o de algo. Porque puede venir por muchas vías. Esa pérdida económica puede venir por muchos motivos. Pero también puede ser producida por un robo, por un engaño. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Para los que no tenéis una relación de pareja. ¿Tú crees que la situación esta que estás viviendo se va a mantener por siempre? Nada es eterno. Nada dura para siempre. Así que vamos a relajarnos. Vamos a tranquilizarnos. Porque las cosas siempre no van a estar así. Todo está en movimiento. Nada permanece quieto. Nada permanece estático. Y aunque ahora tú te ves en una situación que no sabes para dónde tirar. Que estás bloqueado. Que estás bloqueada. Que no ves la salida para tu vida. Para tu situación sentimental. Tranquilidad. Porque las cosas no siempre permanecen así. Las situaciones siempre cambian. Vas a hacer una comunicación. Te vas a comunicar con alguien. O te estás comunicando ya con alguien. O te estás comunicando ya con alguien. Pero cuidado. Porque esta persona con la que te estás comunicando. No te va a aportar nada a tu vida. No te va a aportar. Esta comunicación que llega. Pues no. No te va a aportar nada positivo. Sí que te va a aportar algo negativo. Porque vas a estar mal. Entonces por eso digo que te va a aportar algo negativo. Porque te va a hacer pensar aquí. Pensar esto. Darle vueltas a la cabeza. Que un día hablas. Que otro día no te dirige la palabra. Que no sé qué. Eso crea inestabilidad. Entonces es mejor huir de ese tipo de situaciones. ¿Vale? Porque ahora mismo, ahora mismo, lo que es sentimentalmente, en estos momentos no va a haber nadie que digamos que se vaya a quedar estableciendo una relación sentimental contigo. Entonces, cuidado con eso. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis suscritas al canal. Los que no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros al canal porque con eso me ayudáis muchísimo. Bendiciones y te dejo toda mi paz.